Hola, hoy día vamos a hacer queque. Este es un queque muy económico y muy fácil de hacer. Este queque está hecho para las personas que nunca han hecho nada de rocostería. Así que mira bien la receta, es súper fácil, no necesitas ni pesa, tampoco necesitas ni batidora, nada. Solo el batidor manual y listo, nada más. Y eso vamos a hacer en la receta. En el video hay dos recetas iguales, solamente que una hice estos quequitos que les puse adentro nueces, las nueces son los tetillos, y en la otra hice este queque grande que adentro le puse pasasarrón. Así que ahí tienes dos opciones con esta receta. Para hacer esta receta no vas a necesitar una pesa. ¿Cómo vas a medir los ingredientes? Con el pote de yogur. ¿Y qué se necesita? Se necesitan dos yogur, dos huevos, una porción o un envase de aceite, dos porciones de azúcar y tres de harina, que pueden ser harina con polvo de hornear. Si no utilizas harina con polvo de hornear y utilizas harina común, le agregas dos cucharaditas razas de polvo de hornear. Vamos a partir dos huevos. Con el envase de yogur vamos a medir el azúcar. Agregamos dos envases como medida de azúcar. Y con esto batimos, con el batidor de mano nomás, nada de otra cosa. Cuando sientas que están disolviendo los canitos de azúcar, le vamos a agregar de a poco un envase de aceite. Aceite normal que tienes en tu cocina. Vamos a ir agregando la harina intercalada con el yogur. La harina la vas a, son tres botes de harina. La voy envasando con un sedazo. Aquí por favor no bata fuerte, porque la harina tiene el gluten. Y si tú bates muy fuerte, te van a deformar tus pequeñitos. Entonces suavecito. Suavecito más. Y ya está. y la harina ya, ahora esta es la receta básica tienes todo listo, aquí ya está preparado puedes hacerlo así, como tal no necesitas más interés pero yo voy a agregar de nueces pero eso es solamente optativo vamos a hacer estos quequitos en estas cápsulas que las venden en la casa de portugués, porque éste lo estoy haciendo de aquí, porque se me ha ocurrido una idea si tú quieres vender estos quequitos que son fáciles de hacer, quieres venderlos tanto de venderlo en este tipo de cápsula o en otro envase, ¿por qué? porque la cápsula mantiene la humedad del queque chiquitos, solamente hasta 3 cuartos partes que te quede como un dedito desde donde está la masa, arriba para que después cuando suba no se te deforme ahora lo llevo al horno a 170 grados, 170-180 grados un horno medio después de media hora, sacamos nuestros quequitos lo pinchamos en el centro y ahí vemos si están cocidos y ahora lo vamos a sacar y lo vamos a dejar enfriar en una rejilla en un molde de los grandes para queques o budín los aceitamos y lo enmantequillamos para luego verter toda la mezcla dentro del molde y lo llevamos a un horno a 180 grados por 45 minutos después de ese tiempo lo vamos a retirar y lo vamos a dejar reposar 5 minutos dentro del molde para finalmente sacarlo del molde y dejarlo enfriar en una rejilla esta receta es muy rica ¿te gustó la receta? yo creo que sí, es una receta muy fácil de hacer y muy económica ahora yo te voy a pedir un favor quiero que te suscribas a mi canal de cocina ¿cómo lo tienes que hacer? allá abajito hay una campanita haz clic en esa campanita y si te gustó harto la receta tú la puedes compartir esta receta por Facebook o ponerle qué te gusta si le pones qué te gusta esa receta va a quedar guardada en tu YouTube y este queque vamos a ver cómo quedó vamos a partir un trocito como le dije yo son dos recetas y está hermosamente rico así que los invito a compartirla la receta y más que nada hacerla los espero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!